Se inauguró la Feria del Libro y la Secretaria de Cultura, Educación y Turismo, Marina Agolé, nos cuenta los detalles de esta importante muestra disponible para todos los maipuenses. Se ha organizado con las diferentes editoriales, Kipu, Coliagüe, AZ, que han aportado su material para que sea expuesto en el Salón de Leopoldo Marechal, donde se desarrollará durante toda esta semana, desde martes al día viernes, la Feria del Libro. A partir de hoy, de la fecha, abrir con el aporte de la Fundación OZDE, con la narradora basterna de la ciudad de Bahía Blanca, quien hará su aporte narrativo para las edades infantiles y familias en el horario de la tarde. Y mañana, en el horario de la mañana, Tassilo hará lo mismo para algunas instituciones que se harán presentes, como es el caso de la Escuela Número 13 de las Armas. En el horario de la tarde, el día miércoles, va a estar la participación de la presentación de un libro de la historia de Santo Domingo, que ha realizado la comunidad educativa de Santo Domingo, alumnos, profesores y directivos. Cerrarán esta actuación, esta participación, la comunidad de Santo Domingo con su participación coral. El día jueves hará su participación en el horario de la mañana, la comunidad de las armas también, con un video, con una recopilación de historias de vivas de la comunidad y la presentación de un audiolibro grabado en la localidad de las armas. El cierre va a ser el día viernes, con la participación también de una narradora, escritora local, Silvia Almirón, en el horario de la mañana, quien también se va a dedicar al público de niños, infantil, niños y adolescentes. Y también vamos a tener la presencia de otra cuenta cuentos maipuense, la señora Lila Gutiérrez. También vamos a tener una artista plástica, Florencia Aspitya, que va a dar hoy en el día del comienzo, el día martes, va a dar un taller de artes plásticas dentro de la feria para niños. Así cerraremos este gran marco de la feria del libro en el 50 aniversario con la presencia de la escritora Graciela Ramos, quien estará presente el viernes en el horario de las 18 horas para mostrar su nueva edición, sus nuevos libros. A este cierre, gran cierre, se le sumará toda la premiación del concurso de narrativa y literario que se llevó adelante desde el mes de abril, de la mano de las bibliotecarias y la biblioteca, el concurso de narrativa Juan José Elizondo por los 50 aniversarios de la biblioteca.